La Negra María Porque te sigo queriendo, negra linda, pienso en ti Me hace feliz el recuerdo de los besos que te di Seguro estoy de tu amor, porque en tus negros ojos el amor yo conocí En la alegría de tu alma, la esperanza nace en mí Aunque hay un mar por medio, sé que un día te alcanzaré No pienses que te olvide yo, si dieras cómo sufro por tu lejano amor No pienses que te olvide yo, si dieras cuánto sufro por ti mi corazón No pienses que te olvide yo, si dieras Aaa Sueño que vamos bailando Abrazados por ahí Y nunca más de tu lado Separado viviré Que no pienses que te olvidaré yo Si vieras cuánto sufro por tu rey tan amor ¡Hey! Gracias por ver el video Gracias por ver el video